La secuencia empieza ahora. La secuencia empieza ahora. La secuencia empieza ahora. Para que podamos leer y también, si tienen una duda de alguna palabra o creen que se puede decir de dos formas, escríbanlo también. Es mejor que nos sobre a que nos falte. Ser los más específicos posible. Vamos a ver quién logra la mayor cantidad de aciertos. Será Fabiana Novoa o Fernando Tufiño, que está bastante, bastante concentrado. Tuvieron 30 imágenes proyectadas. Vamos a ver cuántas logran recordar. Esta es una prueba que podríamos decir es decisiva en el caso de Fabiana Novoa. Porque, pues, en las dos anteriores... Puede mirar para atrás Fabiana. ¡Cuidado, chicos! En las dos anteriores, Fernando Tufiño ha salido, pues, primero. Ha ganado. Así que Fabiana es su oportunidad. Lo necesita sí o sí estos dos puntos. Está 3 a 1 Fabiana y tiene que tratar de empatar la situación. Es una prueba bastante difícil, ¿ah? La demoria fotográfica... Ay, ay, ay. Puede llegar a ser compleja, pero hay que rebuscar. Hay que rebuscar en la mente. Nos quedan 15 segundos, 10, 12 segundos en este momento. Así que, chicos, tratar de rebuscar. Lo que crean ustedes, si les salte a la mente, escriban. Se acaba el tiempo, chicos. Paren la mano. Vamos a revisar... La pizarra de Fernando Tufiño que hoy... No sé si los nervios lo hacen reír más de lo normal. Vamos a ver cuántas palabras logró recordar Tufi. Ají, una, correcto. Marcador, correcto. Camisa, correcto. Casa, correcto. Cama, correcto. Silla, correcto. Moto, correcto. Carro, también Tufi. Va muy bien. Cuadrón, sí, Tufiño. Correa, o sí, Turo, muy bien, 10. Tufiño, globo terráqueo. Mira tú, Fernando Tufiño. ¡Wow! Manzana. Sí, olla. Y gafas. Gafas, 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 gafas. Gafas no. No, las gafas no. 13 aciertos para Fernando Tufiño. Más que Yuribet, más que John Alex Alaba. Vamos a ver qué tal le fue a Fabiana. Ok, tenemos destornillador, correcto. Aquí, correcto. Hoya, correcto. Moto, correcto. La tenemos repetida. Moto. Cama, correcto. Silla, correcto. Camisa, correcto. Árbol, correcto. Barco, correcto. Y pesa. Pesa, pesa, pesa. No, es la balanza. Muy bien, es la balanza. Muy bien, la pesa, la balanza. Está muy bien. Son 10 palabras. Lo que le da a Fernando Tufiño estos 2 puntos. Y lo elevan a 5. 5, 5, 5, 5. Fabiana está con un pie fuera de combate. 21 horas y 16 minutos. Y tener un cuadro tan difícil que solamente nos deja una opción. Y es ganar sí o sí los próximos juegos. O definitivamente, quien abandone esta noche combate sería Fabiana Novoa. Es decir, que si el próximo juego lo gana Fernando Tufiño, él lograría quedarse dentro de combate. Así que, chicos, en sus manos está su estadía en este programa. Fabiana Novoa todavía tiene oportunidad. Tiene que lograr ganar las pruebas siguientes. Y pues complicará la situación de Fernando Tufiño. Caso contrario, Tufi podrá seguir dentro de su amado equipo naranja. Ah, sí, es una noche difícil. Pero, Fabiana, hay alguien muy especial que ha venido esta noche a darte apoyo, a estar físicamente aquí y darte ese abrazo que tanto necesitas. La abuelita de Fabiana, quien siempre está con ella, quien siempre la apoya, está aquí junto a nosotros, está aquí apoyando a su nieta. Como lo dice Fabiana, es el pilar, su inspiración, es su motivación, es su razón de existir. Un momento difícil, con un marcador, nada favorable para Fabiana, pero yo sé que usted siempre le da esas palabras de aliento. ¿Y qué le diría a Fabiana? Yo le vine a apoyar a ella para que no se ponga nerviosa, sino que entre ahorita porque no puede entrar el primero. Está nerviosita está ella. Puede ser que en la próxima que tenga otra oportunidad para que vuelva a entrar a combate. Bueno, sabemos que usted es alguien súper importante en la vida de Fabiana. Sabemos que ella lo ha dicho. Usted es el ángel en su vida. Así que yo creo que nada es mejor que tener el apoyo de nuestra familia, de la gente que más nos ama y a la que más amamos, para pasar estos momentos complicados, estos momentos que son decisivos en una parte de nuestra historia. Es que sí, pues es la primera vez que está en este combate también, pues entonces por eso es que ella no... Ya sabe cómo son las reglas, pero de todas maneras, a ver si puede que otra oportunidad tenga en otra ocasión, si Dios lo permite, ¿no? Igual todavía tienen algunas pruebas. Así que usted es la responsable ahora de calmarla, de darle ese apoyo, esa concentración, porque Fabiana está a un pie de poder abandonar. Pero ella sí o sí debe lograr las siguientes pruebas. Es la única manera de lograr igualar la situación ante Fernando Tufiño, Michi. Así es. Y justamente vamos a hablar de estos dos combatientes que definitivamente se han metido en nuestros corazones y en el corazón de todo el público. Fernando Tufiño y Fabiana Lobo. Vamos a ver cuáles son sus posibilidades de quedarse hoy dentro de este programa que tanto ama y que tanto los ama. Veamos. Los más débiles de combate, Fabiana Novoa y Fernando Tufiño, a nivel físico, dejaron mucho que desear. Fabiana, en esta temporada, ha subido su nivel, pero no le alcanzó. Tufiño es fuerte y rápido, pero no es muy bueno en juegos mentales. Espero que hagamos un buen papel, que estudiemos, que nos aprendemos las preguntas. Pero mi lado es un poco complicado. El combate me ha hecho hacer de todo, así que ahora tengo que estudiar y aprenderme y sacar un 10. Así que de verdad que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Fabiana es desconcentrada en todos los juegos y podría fallar en cualquier momento. Yo estoy súper nerviosa y a la vez estoy súper triste porque, como lo dije, somos dos naranjas que estamos en esta situación. Yo le dije a Tufiño y hablé con él, no hay que darnos prevención, hay que estudiar. Tufiño confía en su suerte y en su capacidad. ¿Le bastará con eso? Fabiana tiene la convicción y deja todo a manos del destino. ¿Será prudente eso? Nada de esto me da mi brazo a torcer. Le voy a dar con todo, me voy a poner ese equipo. Si es posible, estoy ahora hasta la madrugada por tratar de estar activa para dar lo mejor el día de mi mañana. Fabiana, o Fernando Tufiño, Solo depende de su mente y su concentración la permanencia. Esta noche, alguien abandona combate, alguien se retira por combate mental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!